La magia de Mazamitla también alberga un lado oscuro. Conoce la historia paranormal ocurrida en Sierra del Tigre. En la profundidad de Sierra del Tigre y entre la oscuridad de la noche, cuentan que al terminar una dinámica de un turno nocturno, se escuchó por el radio la voz de una mujer pidiendo ayuda en dos ocasiones. Los trabajadores del tour ignoraron el hecho pensando que se trataba de una broma o una interferencia. Lo aterrador fue cuando de repente subió el volumen de los radios y se escuchó a una mujer llorando desconsolada y diciendo a gritos ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Todos los presentes se espantaron y terminaron el tour lo antes posible. Un dato curioso es que entre el fuego de las fogatas realizadas en ese lugar, se podían apreciar misteriosos rostros en las fotos y videos tomados por los turistas, mismos que en repetidas ocasiones sentían que les tocaba en el hombro, que alguien más los veía o simplemente sentían una vibra pesada. ¿Y tú te atreverías a adentrarte en Sierra del Tigre por la noche? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21. ¡Gracias!